En el nuevo espacio dedicado a columnistas que tenemos en Subrayado, vamos a compartir hoy con ustedes un espacio tecnológico con la participación de David Gómez, periodista especializado en tecnología y consultor en marketing digital. David, bienvenido. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos en sus hogares. Bueno, a partir de hoy estaremos y cada 15 días compartiendo los temas de tecnología que a veces resultan tan complejos entenderlos, la idea es que los podamos entender todos juntos y descifrar sin problemas cómo usar las cosas. Hay nuevas tendencias, ¿cómo podríamos sintetizarlas? Sin dudas, vamos a hablar de tres hoy. Una de ellas es la explosión de las redes sociales. El año pasado vimos que muchos uruguayos nos fuimos hacia Facebook, fue tan común como tener el mail. Hay casi un millón de uruguayos en Facebook, casi como la misma cantidad de internautas que tenemos en Uruguay. Este año seguramente explote el uso de Twitter. Me refiero a la red social en que tuiteamos, ponemos en 140 caracteres lo que pensamos, lo que queremos decir. Twitter se conoció mucho durante el Mundial, cuando los jugadores como Forlan contaban por allí qué estaban haciendo. Lo que tiene Twitter es que puede resultar muy adictivo. Hay gente que está todo el día desde su celular, más que mandando SMS, tuiteando. ¿Y qué pasa con el surgimiento permanente a esta altura de nuevos dispositivos? Ya estamos hablando de las tabletas celulares inteligentes. Bueno, justamente, yo hoy traje por acá, tenemos un iPad, que es un tablet. Tenemos teléfonos como el iPhone, tenemos smartphones, BlackBerry. Cada vez vamos a ver muchos más dispositivos de estos. Hay una explosión de dispositivos que nos ayudan a solucionar nuestra vida diaria. Allá, más que hablar, nos conectamos a internet, chequeamos el mail, pero también utilizamos aplicaciones. Aplicaciones que nos ayudan a resolver nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, chequear el estado de cuenta del banco, poder ver las notas de nuestros hijos. Y sin dudas que no vamos a ver más los ladrillitos. O sea, esto cada vez van a venir más baratos, se van a masificar. Y sin dudas que cada persona va a poder tener acceso a uno de ellos. Y hay algunos aspectos con los que los uruguayos han sido reticentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el comercio electrónico? ¿Es confiable? ¿Lo utilizamos? Bueno, el comercio electrónico se hace cada vez más confiable. De hecho, en Uruguay estamos asistiendo a un auge del comercio electrónico. Con nuevos modelos que han aparecido, y me refiero a estos sitios de compras colectivas, como lo son WoW, Groupon, donde podemos encontrar servicios o algunos productos a precios irresistibles. Hasta el 90% de descuento. Esto está dinamizando el uso del e-commerce, más allá de las plataformas que ya asistían, como lo es Mercado Libre, u otras tiendas como Amazon o eBay. Lo importante acá es que la gente está aprendiendo a comprar por internet, y cada vez las cosas se hacen más seguros. Se puede pagar con facilidades, y es importante que cuando nos enfrentemos a un sitio web, busquemos algún sello de seguridad para que le perdamos el miedo también a todo esto. Y también veamos que hay alguien detrás que nos responde para que estemos seguros que lo que estamos comprando sea cierto, sea verdad, y tengamos un respaldo que es muy importante eso. David Gómez, muchas gracias. En un par de semanas nos encontramos. Gracias a ustedes.